Cuando uno ama, nada es sacrificio, nada. Porque precisamente el poder que tiene el amor es eso. Cuando uno ama, todo se moviliza. Es una fuerza especial. Y cuando amamos a Dios, este mismo amor nos tiene que movilizar a acercarnos a Él. Acercarnos a oír Su palabra, a conocer Su voluntad y a conocerlo cada día más.